Desde abajo hasta abajo, cuando estás aquí, eso, te da el maestro por ahí, que va para allá, eso, cuando estamos en esta posición aquí, que esta mano no es la más adecuada, y la mano sufre aquí, para ajustar, yo hago aquí. Por eso aquí, esto es muy, 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 muy bien, acrónico al suelo, sento, y ahí, percibe, es muy difícil, no puedes, eso es excelente. Esa planta tiene que pegar al suelo. Pega ahí. Toda. Ombligo al suelo. En el que estaba el suelo. Detalles. Ahora, se pasa la pierna. Y a lo mejor. Ya no podemos ver. Es muy difícil para ver. Perfecto. Pasa por la cabeza. Y está el brazo atado. Entonces el brazo está atado. La fuerza va allá. No para acá. No para acá. La fuerza no es movilizada. La fuerza no es como ir ahí abajo. A él comenzó así, ¿cordado? ¿Cordado? No. No. Es que está en español. No. No.